que ellas están realizando con sus discípulos. Podrían estar con una medalla superior, la condecoración bandera para personas así. Y se acuerda que están de verdad con ellas, y eso tenemos que sentirlo todos. Y aunque las condecoráramos y no sé que más cosas hicieramos, nunca podremos pagarles lo que ellas están haciendo con estos que ya nos tienen sin amigos, y no tienen más, nuestros vecinos. Entonces, que nos borramos sin lugar, pues explotarles. Tenemos una deuda de gratitud, cumplida con esta comunidad religiosa, que la madre Teresa sepa llevarle a la comunidad que nos borraron todos estos sentimientos que vimos los otorgados al cerrar este centenario de la fundación de las hermanas y de San Pedro de la Vida. y así tendremos ocasión a lo largo del año que manifestarles a ella nuestro aprecio, nuestra granitud y nuestra cariño. Que van a una manera afuera de que florecen muchas vocaciones para estar conmigados por nuestro propio. Así como lo dicen de que mis iglesias no regalan. Sería una manera muy bonita de manifestarles nuestro aprecio, porque le damos a la Virgen vocaciones para esta cualidad que tanto bien y con tanto silencio que no hubieran podido escoger un día más bello para su nacimiento, queridos hermanos, el 11 de febrero de 1912. Fue un año para cumplir 100 años la que se va a parar. Dios quiera que aprovechemos un hombre este año de gracia, este año muy largo, que mi iglesia me concede con un tío de esta fecha. Llegará la vida urbana plenaria si nos acercamos al tratamiento de la comitencia, si comentamos, si rezamos por la condición del dono contípico y si visitamos esta capítulo. Bueno, y otra, si nos acercamos, si nos metemos en la misión continente. Y yo quiero que levanten la mano a las personas que nos acompañaron a que sigan en el patio hasta aquí. A ver. Ustedes todos son dos misioneros. ¿Qué les acuerdas? Y por estas palabras, pues ya me cuentan que la verdad es que son misioneros de una iglesia que se reforban con las que no confían. Con los que no hay.